Abra el espacio, por favor, abra el espacio, porque en primera instancia viene este hombre que representa la rudeza, luchadores según la generación, representando a su dinastía, la rudeza de Dios, Julio. ¡Fuerte grito para Leo Julio! ¡Él es el rumbo hecho en Tehuacán! ¡Representa a todos los que nos siguen a un solo grito de ¡Arriba los infieles! ¡Se presenta el infiel! ¡Él es mi compadre, el pequeño suicida de los encordados! ¡Déle la bienvenida al siempre y más Activo! ¡Fuerte el aplauso para Activo! ¡Santa María Coapan! ¡Sólo una cosa! ¡Se armó el desorden! ¡Porque ha llegado ya el más joven! ¡Él viene con un grito de batalla y únicamente les dice que él está a la orden para el desorden! ¡Él es el hombre que ha revolucionado en la lucha libre de Guajanera! ¡La bienvenida es para... ¡DRAX MISTER! ¡MISTER! ¡Muy bien! ¡Esta es la lucha superestelar de la noche! ¡Por el bando de los rugos! ¡Neon Junior! ¡Haciendo pareja con... ¡El infiel! ¡Y ahora por el bando de los técnicos! ¡El siempre y más... ¡ACTIVO! ¡Haciendo pareja con... ¡El desorden de la lucha libre! ¡BLACK... ¡MISTER! ¡MISTER! ¡Porque él está a la orden para el desorden! ¡Esta es la lucha superestelar de la noche! ¡A vencer dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡A la señal del copete! ¡Nos vamos con la primera, primera caída! ¡Vamos a escuchar palabras de El Miguel! ¡Gracias! 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 ¡Gracias que nada! ¡Muchísimas gracias! ¡A la gente que hizo posible este evento! ¡Gracias! ¡Gracias a la cultura! ¡A la lucha libre! ¡A la gente que se está uniendo para que este evento sea posible! ¡Y sobre todo! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Gente bonita de Santa María Guapan! ¡En verdad! ¡Nemislec y viaje todo corazón! ¡Gracias a todos ustedes! ¡Bien! 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 ¡Otra! 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 ¡Tenga, nie. ¡Prarre! ¡Otra! 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 No. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Abre! 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 ¡Ura! 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 ¡Cuándo el aplauso para Black Mr. Arcadino! ¡Duro, duro! ¡Duro, duro, duro! ¡Duro, duro! ¡Eso, peso, peso! ¡Eso, peso! a la señal del copete nos vamos con la segunda segunda caída ¡México! 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 ¡Arriba los fiches, Arnoldo! ¡Ole! ¡Ole! ¡México! ¡Uno! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! ¡La forma del juego es el equipo que se confirma! ¡Gracias! 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 ¡Activo! Adquieran el producto oficial de Black History para tomar su foto con ellos. ¡Fuera! 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 ¡Fu